En La Rebelde vamos a comunicar rápidamente con Melina Sánchez. Melina Sánchez es docente de ATR, es escritora indígena, una compañera que nos viene acompañando en mayor o menor medida hace bastante tiempo y en esta ocasión la vamos a traer acá para compartir con los compañeros, para hablar de una realidad, de una situación que se está dando principalmente en la comunidad huichi, en donde están siendo violados los derechos de los compañeros las semanas anteriores que se dieron hechos trágicos con muerte de chicos, con muerte de familiares y queremos saber un poquito para que ella nos hable y nos comente un poquito cuál es la situación de los sectores indígenas. Esto va a ser una participación que cada 15, 20 días más o menos iremos convocando a la compañera Melina Sánchez siempre que ella pueda, obviamente, y que nos irá retratando un poquito cuál es la situación de los sectores indígenas trayendo un poquito la voz de estos sectores a la radio. Buenas tardes, Melina, ¿cómo te vas? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por participar en nuestro programa. ¿A usted? No, para nada. Veníamos hablando hoy más temprano de las diferentes situaciones de violencia y de marginación que viene surgiendo en un sector de nuestro pueblo, mientras por un lado al EWI se le permite tener un ejército privado, se le permite acceder a amplios territorios de la Argentina, incluso aquellos que son reconocidos en la Constitución Nacional como de libre patrimonio para toda la sociedad. Hay un sector que también, trágicamente, es reconocido formalmente en la Constitución como derechos adquiridos, en este caso estamos hablando de la comunidad huichi, la comunidad indígena, que como otras comunidades es reconocida en la Constitución Nacional como comunidad primaria, dándoles o reconociéndoles los derechos a la propiedad, a la tierra ancestral que vienen teniendo, reconociéndolo de hechos también, el acceso a la salud, a la educación y a la vida plena. Sin embargo, la semana pasada hemos conocido un par de sucesos trágicos. ¿Qué podrías decirnos de esto? La semana pasada, perdóname. No, está bien, está bien. Sigo lo que usted me pregunta y mientras tanto le cuento que recién estoy por recibir noticias de otro de los casos que me enteré ayer. ¿Cómo es esto? En las últimas semanas, diría que hace dos semanas y media más o menos, fuimos conociendo sobre los tristes asesimientos de niños y de mujeres, bueno, de una mujer embarazada. ¿Cómo es esto? En general, los casos de fallecimientos del mes de enero tuvieron que ver con casos clínicos que habían pasado por el Hospital de Tartagal. Es decir, podemos decir, perdón, que los niños asesinos y la mujer asesiva en enero en Salta, en el norte de Salta, pasaron por el mismo hospital. Ese no es un dato menor, me parece a mí, porque es el mismo centro de salud que viene siendo denunciado año tras año, hace ya más de una década, diría yo. Y es el hospital por donde tienen necesariamente que pasar comunidades de hasta tres departamentos de Salta, que son las comunidades que viven en Tartagal, las comunidades que viven en Embarcación y las comunidades que viven en Santa Victoria. Es decir, son un montón de personas, un montón, un montón de gente y los separa del hospital muchísimos kilómetros, cientos de kilómetros, con caminos difíciles además. Hay muchas comunidades que están muy adentro y es muy difícil trasladarse desde esos lugares, porque además no están en rutas muy transitables los caminos. Y a eso se suman las dificultades económicas que tienen muchos miembros de las comunidades. También tiene que ver con estos caminos anegados y con la dificultad en trasladarse que tienen varios miembros de las comunidades hasta los centros de salud. Con eso también tiene que ver que en general nos enteremos muy tarde de los asesorimientos. y que lamentablemente están niños. Ahora, esta situación y estos hechos de muerte, que venís diciendo que son denunciados desde hace más de 10 años, no es la muerte sino la situación sanitaria y el acceso a la salud de estas comunidades, que tiene que ver con una política de Estado, que tiene que ver con, muchas veces se dice que estas comunidades son muy atrasadas, entonces hay veces que es dispuesto a llegar a los hospitales porque se dejan pasar en las situaciones de riesgo hasta el último momento. ¿Cómo se va dando este drama? Creo que tiene que ver con lo primero y creo que por eso es importante que estemos hablando en espacios como el de ustedes y que se empiece a hablar en otros espacios compañeros, no hay otros en donde se profundice realmente en esos discursos nocivos que tiene el Estado como política de Estado inclusive, que tienen los antropólogos que son el brazo entre comillas científico de cómo se está del Estado con respecto a las comunidades indígenas. No, el hecho de que se muera el niño es wiki, el hecho de que se muera una mamá a punto de dar a luz en la sala de parco, habiéndose hecho todos los controles durante los nueve meses, no tiene que ver con el atraso de las comunidades, tiene que ver con una política genocida del Estado. Y el racismo o el genocidio, mejor dicho, porque no es solo discriminación lo que pasan las comunidades indígenas y puntualmente la comunidad wiki, el pueblo wiki en el norte saltoño. Digo puntualmente porque no sucede con otros pueblos, de los nueve pueblos que hay en Salta, que sí pasan discriminación, que sí pasan desmente, que sí pasan desalojos, pero no la discriminación y el racismo y el genocidio al nivel en que los sufren los miembros de todo el wiki en el norte saltoño. Todo eso tiene que ver con una política de Estado y el racismo no tiene tampoco que ver con una ignorancia de los de arriba o de los que tienen plata o de los que tienen el poder de decidir sobre los de abajo. El racismo tiene que ver con una lógica de saqueo estructural que no es solo nacional, sino que está desde la conquista y o mucho antes, pero que se perpetúa, que se perfecciona, que es súper moderna, que es contemporánea, que tiene atrás los acuerdos con el FMI, pero no solo con el FMI, con Luis, con Tompkins, con Tompkins, bueno, Tompkins se murió, pero está subida en los esteros de liderazgo, con Rehmer, digo, son nombres que significan millones, ¿no? Pero, digo, con eso es con lo que tiene que ver el sufrimiento estructural del pueblo wiki, aunque no me dice la palabra estructural, porque algunos tienden a contar que, bueno, es así desde siempre y entonces así lo vamos a dejar. Pero, sin embargo, es una buena definición el sufrimiento estructural, ¿no? Porque más allá, que tiene que ver en todo caso con la estructura social que está imponiéndose en esta etapa del capitalismo, en esta etapa del imperialismo, podríamos decir, en donde los pueblos originarios, los sectores pobres, la educación pública, la salud pública, son delegadas al mínimo gasto, ¿no? De hecho, la discusión que ahora se está abriendo con la negociación con el Fondo Monetario Internacional expresa eso. Lo que está pasando con John Lewis en el sur expresa eso. Son los grupos de poder, los grupos económicos y financieros que dominan la economía del país y del mundo, en realidad, son los que van decidiendo sobre la vida de todos los sectores populares y en donde el hilo más débil, quizás, serán las comunidades originarias. Sí, y, bueno, quizás hace 10, hace 20 años se quedaba un poco menos claro cuando algún ecologista decía vienen por la tierra, vienen por el agua, y, bueno, no vamos a tener más árboles si seguimos desmontando. Me parece que ahora lo podemos ver todos bastante claramente. Eso ya no es simplemente una consigna de algunos ecologistas, de algunos líderes indígenas, sino que es bastante visible, bastante concreto, que ya no se puede poner en duda, y de que ciertas comunidades de algunos pueblos originarios tienen debajo de sus pies que son los recursos naturales. El petróleo, el agua que está todavía, los acuíferos que están, los acuíferos, el agua subterránea, y en el norte pasa mucho de eso. Entre los esteros de Libera, Salta, Fucuy, hay muchos recursos naturales y por ahí a veces la gente no habla tanto como en el sur, o no es tan escuchada, diría yo. En el sur, por ahí, están más fortalecidos, no sé, tienen otra correlación. La gente es de la Mapuche. Sí, tienen otra correlación de fuerzas, se han hecho más visibles, también plantean otras cosas, otras cuestiones, hay menos presencia de la iglesia en el sur, o la han formatido de otra forma, cosa que en el norte no pasa. En el norte, es como que hay un récord de presencia de ONGs en el territorio guichí, digo, récord a nivel nacional. Es un lugar donde más ONG hay en todo el país, y sin embargo... Sí, sería interesante ver el significado o el valor que tienen estas ONG, el interés que tienen estas ONG en la comunidad original, pero nos queda ya poco tiempo, Melina, te convoco para el próximo martes, si te parece, y continuamos con esta tela, que la verdad que ha sido muy interesante, y nos ha dado una introducción muy, muy, pero muy clara. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos, Meli. Un abrazo. Un abrazo, sí. Ahí estuvo Melina Sánchez, escritora indígena, docente de ATR, y miembro de la comunidad guichí también, hablando con la voz del obrero. ¡Gracias!